David, ¿qué tenés? No, no, si querés, profundizamos un poquito lo que dijo Macri, que me parece que tiene importancia. Hoy, la crónica del periodista Francisco Oliveira en La Nación, empieza la nota diciendo eso. En el baño del Hotel Alvear, donde se aprestaba a exponer ante lo que él llama el círculo rojo, Macri se topó con la pregunta más obvia de ese entorno, del establishment, ¿no? ¿Es posible un acuerdo con Sergio Massa? La respuesta fue acorde con el lugar a las apuradas e idéntica a la que insinuarían el discurso, tal vez en el balotage. Pero sí, evidentemente, lo apretaron hasta en el baño, digamos, y él dijo, bueno, tal vez en el balotage. También dijo que lo va a echar a Banoli, y también, esto me parece que hay que resaltarlo, dijo que va a usar presión de la sociedad o de las instituciones a través del Congreso para que el presidente del Banco Central, que tiene mandato hasta el 2019, tenga que renunciar. En Banoli, el presidente del Banco Central, tiene mandato por el Congreso hasta el 2019. Lo que se decía cuando Roderado estaba en el Banco Central es que había que dejarlo porque hay que respetar los mandatos. No pueden creer que un presidente abasalle al responsable del Banco Central, porque en todas partes del mundo son separados. Obama no se le ocurre decirle al presidente de la Reserva Federal Americana, renuncie. Obama no se le ocurre decirle al presidente de la Reserva Federal Americana, renuncie. Él dice que no va a respetar el mandato que le dieron hasta el 2019, y entonces va a poner a otro presidente del Banco Central. No pueden creer que un presidente abasalle al responsable del Banco Central, porque en todas partes del mundo son separados. Obama no se le ocurre decirle al presidente de la Reserva Federal Americana, renuncie.